Alguna vez con la última vida, dime todo lo que pasó No me digo a nadie que me dejó, no me voy a soltar un gran mujer No me voy a soltar un gran mujer, no me voy a soltar un gran mujer Yo estoy en mi amor, en mi seré, en mi seré, en mi seré Y en mi seré, en mi seré, en mi seré, en mi seré Yo estoy en mi seré, en mi seré, en mi seré, en mi seré, en mi seré Yo estoy en mi seré, en mi seré, en mi seré, en mi seré Yo estoy en mi seré, en mi seré, en mi seré, en mi seré Yo estoy en mi seré, en mi seré, en mi seré, en mi seré, en mi seré Yo estoy en mi seré, en mi seré, en mi seré, en mi seré Yo estoy en mi seré, en mi seré, en mi seré, en mi seré Yo estoy en mi seré, en mi seré, en mi seré, en mi seré ¡Suscríbete al canal!